Listo. Ahora sí vamos a dar inicio a esta pequeña charla que va a ser una especie de guía para explicarles qué es el programa CFI, que es el examen CFI, y bueno, indicarles un poquito también para qué les puede servir, qué tan difícil es, ¿no? La charla la voy a dar yo, mi nombre es Víctor Gamero, yo soy el CEO de Perú Securities, adicionalmente, bueno, también trabajo en la tesorería de Scotiabank, tengo la certificación CFI, de hecho, también tengo, bueno, otras certificaciones más. Yo la saqué alrededor, yo la saqué en el 2008, o sea, di mi examen nivel 3 en el 2008, hace mucho tiempo. Y bueno, la idea es que ahora puede ir presentándoles la información, luego va a haber una parte con testimonios de dos personas que acaban de pasar el examen recientemente, ¿no? No como yo, que hace bastante. Y luego vamos a pasar a una suerte de bloque de preguntas, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero voy a presentar un poquito a la empresa. Nosotros somos Perú Securities. ¿Quiénes somos? Bueno, somos líderes en el mercado, en cursos de preparación CFI. Somos Wiley Partners en Perú. Para los que no conocen, Wiley es una de las editoriales en finanzas más grandes en el mundo. Ya llevamos, bueno, más de 40 cursos de preparación realizados desde el 2012, ¿no? Con cientos de alumnos capacitados. Y, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué buscamos? Buscamos brindar información especializada en finanzas e inversiones, ¿no? De hecho, nuestro enfoque es principalmente en la certificación CFI, pero no es lo único que hacemos, ¿no? Hacemos todo tipo de capacitaciones en finanzas. Los fundadores, bueno, somos quienes habla Víctor Gamero y mi socio Daniel Bergaray, que es CFI y FRM, ¿no? Ambos contamos, pues, con experiencia tanto en la parte docente como en la parte profesional en el mundo financiero. Y ese es un poco el camino que hemos recorrido como empresa, ¿no? Nosotros nacimos en el 2012. En el 2013 dictamos nuestro primer programa de preparación, para nivel 1. Fue un programa chiquito, de hecho. En el 2014 dictamos nuestro primer curso especializado. Me acuerdo, fue un curso de SWAPS. En el 2015 dictamos nuestro primer programa CFI nivel 2. En el 2017, nuestro primer programa semipresencial fuera de Lima. De hecho, hasta acá, todo había sido en términos presenciales, ¿no? Y en el 2018 sacamos nuestro primer programa de preparación CFI internacional. Este ya era virtual, ¿no? A partir del 2018 empezamos a hacer cursos tanto virtuales como presenciales. Y ahora, bueno, a través de la pandemia hemos migrado todo a virtual. Y en el 2020 hemos sacado nuestro primer programa de preparación CFI nivel 3. Entonces, ahora sí a lo que venimos, ¿no? Que es el programa CFI, para qué me sirve, ¿no? En qué consiste. Entonces, primero vamos a definir qué es la designación CFI, ¿ya? A ver, un segundo. Bueno, ¿qué es la designación CFI? La designación CFI es una suerte de certificación que emite el CFI Institute a nivel internacional. El CFI Institute, bueno, está localizado en Estados Unidos, pero aquellos que tienen la designación, que se llaman CFI Charter Holders, están, digamos, alrededor de todo el mundo. Actualmente, hay alrededor de 160.000, ¿no? La mayor parte de ellos está en Estados Unidos y también una buena porción está en Asia, en lo que viene a ser China e India, ¿no? Que recientemente han empezado a tener bastante interés en este examen. En Latinoamérica, la participación todavía es pequeña, no hay tantos CFI Charter Holders, pero está creciendo poco a poco. Una cosa que siempre nos preguntan es cuál es la diferencia entre la certificación CFI y, por ejemplo, un MBA o un Master in Finance, ¿no? Y eso tiene que estar bien claro, ¿no? Para los que quieren estudiar uno u otro, o en todo caso, ambos. La designación CFI es un programa que consiste en exámenes, ¿ya? Así como el TOEFL es una certificación en inglés, ¿no? Donde yo estudio y voy a dar el examen, acá es similar. Entonces, la certificación CFI consiste de tres niveles, es decir, tres exámenes. Cada examen se puede dar como mínimo seis meses después de la anterior y más o menos son de 500 a 900 horas de preparación considerando los tres exámenes, ¿ya? La certificación CFI sirve para trabajos, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Sobre todo bien especializados, por ejemplo, gerente de cartera, analista de investigación, gerente de riesgo, consultor, director ejecutivo, asesor financiero, etc. Y el título de CFI Charter Holder es ampliamente reconocido por empleadores a nivel internacional. Como, digamos, como referencia, hay un benchmarking que hace NARIC, que es una asociación en Inglaterra, donde busca un poquito homologar los diferentes grados académicos. Y la certificación CFI tiene nivel 7, ¿no? Que es un nivel 7, más o menos equivale a un máster, ¿no? Para que tengan esa idea. Ahora, en cambio, por el lado del MBA, o del Master in Finance, acá estamos hablando de un programa en el cual, de arranque al costo, es mucho más alto, ¿no? Porque, bueno, acá estamos con precios, digamos, de universidades top, ¿no? De hecho, porque la certificación CFI también es una certificación top. Entonces, si la certificación CFI por examen me puede costar algo de mil dólares, un MBA, bueno, tenemos que puede estar en un rango entre 80 mil y 125 mil dólares, ¿no? Si la certificación CFI son tres exámenes cada seis meses, un MBA, bueno, acá depende, es variable, pero digamos que puede estar entre uno y cuatro años, ¿no? Ahora, el MBA me sirve, por ejemplo, para trabajos de administración general, ¿no? El MBA es sumamente genérico, ¿no? Me sirve casi como que para cualquier carrera, para puestos directivos. Y, obviamente, un programa de MBA, pues, está ampliamente reconocido y sirve para trabajar en cualquier lugar. Si yo quiero comparar un CFI con un MBA, en verdad no son tan comparables, son cosas diferentes, ¿ya? Quizás algo un poquito más vinculado podría ser un Master in Finance, ¿ok? Una maestría en Finanzas, en términos de conocimientos, está más o menos relacionado al CFI. Incluso hay algunas maestrías en Finanzas que están afiliadas al CFI Institute. ¿Esto qué quiere decir? Que parte de su currícula, de hecho una buena parte, creo que un 70%, como mínimo del examen CFI, se tiene que ver en la maestría, ¿no? Entonces, está más relacionado, quizás la gran ventaja del Master in Finance, pues, va a ser de cualquier maestría, ¿no? Que es la parte del networking. Pero, en términos de conocimientos, más o menos son equivalentes. Y, bueno, de hecho el Master in Finance, pues, tiene un precio mucho más elevado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios del programa CFI? De hecho, el CFI también tiene networking, ¿ya? Solamente que acá tengo que explicar un poquito. El networking de un Master in Finance, un MBA, es un networking porque, digamos, yo estoy en clases y conozco, pues, ahí a todos mis compañeros. En cuanto al programa CFI, si bien los exámenes los das, digamos, por tu cuenta, una vez que tú te afilias al CFI Institute, ¿no? Que es básicamente una vez que apruebas el examen nivel 1, o sea, también se te abren muchas oportunidades dentro del CFI Institute, ¿no? Por ejemplo, que mandan muchas oportunidades de capacitación, mandan muchas oportunidades, tipo de bolsa laboral, ¿no? De instituciones financieras grandes. Además, te puedes meter en una CFI Society. Una CFI Society es como que un grupo de CFI Charter Holders que decían juntarse para llevar a cabo, pues, actividades relacionadas con finanzas en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos la CFI Society de Colombia, la de Perú, México, etc. Y por eso, ponemos acá networking, ¿no? También oportunidades laborales, como comentaba. Y, ojo, no están solamente vinculadas oportunidades laborales que me mande el CFI Institute a mí, ¿no? También tengo oportunidades laborales en el sentido de que hay muchas empresas que me piden haber pasado algún nivel del examen, ¿no? Algunas me piden nivel 1, otras me piden haber pasado los 3. Algunos beneficios adicionales. Bueno, el desarrollo educativo que les comentaba. De hecho, por ejemplo, a mí me llegan, pues, regularmente un montón de research. Me invitan a eventos, ¿no? Ahora todo es virtual, pero, digamos, antes era un poco más de compartir, ¿no? Quizás eso se ha perdido un poquito, pero por el momento. Y, bueno, obviamente reconocimiento y credibilidad también es un beneficio del programa porque de todas las certificaciones en finanzas, esta es la más reconocida, ¿no? Y no solamente a nivel local, regional, sino a nivel global. Hoy hay más de 160.000 CFI Charter Holders alrededor del mundo. Cuando yo digo CFI Charter Holder, por si acaso, me refiero a aquellos que ya aprobaron el examen y cumplen con todos los requisitos, ¿ya? Y algo que también queríamos mencionar es que el examen nivel 1 tiene, pues, un ratio de aprobación que, si vemos, últimamente ha tenido unas variaciones importantes, ¿no? En el 2019 fue 42%, en el 2020, que fueron muy pocos los que dieron, fue 49%, y en el 2021, 30%, ¿no? 30% es un promedio, ojo, porque en el último examen, el de julio, ha sido 22%, ¿no? O sea, ha sido todavía mucho más estricto. Ciudades de Latinoamérica que ofrecen el examen CFI. Bueno, en las principales tenemos Buenos Aires, Sao Paulo, Río, Lima, Santiago, Bogotá, Cali, San Juan de Puerto Rico, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Caracas. ¿Cómo es el examen? ¿Ok? Y estos son cambios que se han dado a partir del 2021. En primer lugar, antes era en papel, a partir del 2021 el examen es en computadora, ¿ya? Pero ojo, es en computadora, pero no es que vaya a ser en computadora desde mi casa, ¿ya? O sea, es en un test center, ¿no? O sea, es en un local donde yo tengo que ir, ¿no? Me van a dar computadoras con todas las medidas de seguridad, y ahí voy a dar el examen. Esto lo lleva a cabo Prometri, ¿no? Que es otra empresa, ¿no? Que el CFI Institute contrata para estas funciones. El examen ahora son 180 preguntas y dura 4 horas y media. Antes, para quizás los que se acuerden, era 6 horas, ¿no? A partir del 2021 son solo 4 horas y media. El examen nivel 1 se toma 4 veces al año. El nivel 2 y el nivel 3 se toma 2 veces al año. Eso también ha aumentado, ¿no? Se han duplicado el número de veces. Y solamente un detalle acá. Hace un momento yo dije, ¿no? Para dar el examen nivel 2, por lo menos tienen que haber pasado 6 meses del nivel 1, ¿no? Y para dar el 3, tienen que haber pasado 6 meses del nivel 2, ¿no? Esto se mantiene. Pero el único detalle adicional es de que si yo no paso un examen, también tienen que pasar 6 meses para que yo lo pueda volver a dar, ¿no? Entonces, cuando me dicen que el examen nivel 1 se toma 4 veces al año, no es que si yo desapruebo, lo puedo dar 4 veces. Sino que lo voy a terminar dando máximo 2 veces, ¿no? Porque tengo que esperarme 6 meses para darlo. Y bueno, la metodología para determinar las notas aprobatorias sigue siendo la misma, al igual que los temas. Para los que no lo saben, el examen no tiene una nota aprobatoria mínima publicada, ¿ya? Más o menos deberíamos estimar que está entre 65 y 70%. Es un aproximado que podemos tener. Pero el CFI Institute no lo publica, ¿ya? Entonces, es una referencia. Esto se mantiene tanto desde el examen en papel como hasta ahora, ¿no? En el que es en computadora. Y esto es la estructura del examen, ¿ya? Cuando ustedes, digamos, se matriculen, de hecho ahora tienen la opción de inscribirse como que en una ventana de tiempo. Entonces, antes el examen era en día único. Ahora, por decir, ¿no? Me dicen, el examen puede ser desde el 15 de mayo hasta el 30 de mayo. Entonces, yo me inscribo en cualquiera de estas fechas, ¿ok? Y, o sea, obviamente de acuerdo a disponibilidad. Y el día que llego, voy a tener, que me van a poner, en primer lugar, un tutorial y una encuesta que dura 30 minutos. Una primera sesión. Acá se ven cuatro temas. Dura 135 minutos. Luego tengo un break opcional de 30 minutos. Y tengo una segunda sesión. Son otros seis temas diferentes. Y esto también dura 135 minutos. Esto es para el nivel uno. Para el nivel dos y nivel tres es casi, casi que lo mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los temas de estudio? ¿Ok? Ética, economía, métodos cuantitativos, Financial Reporting and Analysis, Portfolio Management, Financias Corporativas, Fixed Income, Alternative Investments, Equity y Derivatives. Los porcentajes que ustedes ven acá, a la izquierda, son cuánto peso tienen en el examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ética es el curso que más pesa. Pesa entre 15 y 20% del examen. Cuando ustedes hagan las preguntas, o perdón, cuando ustedes resuelvan el examen, o sea, van a encontrar que el curso que más tienen es ética. Ahora, estos cuatro primeros cursos, ética, economía, métodos cuantitativos y Financial Reporting and Analysis, son los que vienen en la sesión uno. Y los otros seis cursos son los que vienen en la sesión dos. Si se dan cuenta, los primeros cuatro cursos son un poquito más generales, ¿no? Pero, ojo, que igual están súper enfocados en finanzas. ¿Ya? Y los otros seis cursos, los que vienen en la sesión dos, son, en cambio, ya mucho más enfocados, mucho más aplicados, netamente a la parte financiera. Ahora, estos mismos temas de estudio, o estos mismos cursos, son los que se ven en nivel dos y en nivel tres también. Pero la dificultad ya de los temas específicos es más grande. Por ejemplo, si en nivel uno veo, pues, no sé, en economía sé de qué es el tipo de cambio. En nivel dos, puedo ver modelos sobre cómo se determina el tipo de cambio, ¿no? O sea, le meten mucho más nivel. Y en nivel tres, estrategias de cobertura ante tipo de cambio, ¿no? Una cosa así. Sobre el tema de programación y tarifas. A ver, hace un momento mencioné que el nivel uno tenía, se daba cuatro veces al año. Esto es en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre, ¿ya? El nivel dos se da en febrero y en agosto. Perdón. Y el nivel tres se da en mayo y noviembre, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, si yo desapruebo nivel dos en febrero, sí puedo volverlo a dar en agosto, ¿no? Porque han pasado seis meses. Y si yo apruebo el nivel dos en febrero, el tema es que el nivel tres siguiente es mayo, este no lo puedo dar porque no han pasado seis meses desde que lo aprobé en febrero, ¿no? Entonces, ahí me tengo que ir a noviembre, ¿no? Esa es más o menos la lógica. En cuanto a precios, para yo matricularme en el CFI Program, la matrícula es 450 dólares. Este pago es único, se hace así, yo dé todos los exámenes o así solamente quiera dar el nivel uno, así yo jale múltiples veces, no importa. Solamente pago por única vez 450 dólares. Pero luego, para dar cada examen, tengo que pagar también un fee. Hay dos precios. El pronto precio, que es de 700 dólares, que es cuando lo hago con anticipación, y el precio regular, digamos, que es de mil dólares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá para que tengan una idea, vean que en nivel uno, para el examen febrero del 2022, ahorita ya estamos en el precio de mil dólares, que va hasta el 26 de octubre. Y ojo, o sea, después del 26 de octubre no es que el precio sube, sino que yo ya no me puedo matricular para febrero del 2022. Pero, para el examen de mayo de 2022, que todavía falta más, acá sí hay pronto precio. Acá tengo 700 dólares hasta el primero de noviembre y mil dólares hasta el primero de febrero. ¿No? Entonces, yo lo primero que tengo que ver es para cuándo me quiero matricular. Y de hecho, lo ideal sería coger el precio más barato. Y más o menos calculen que la preparación para cada examen suele ser entre cuatro y cinco meses. ¿Ya? Para que lo tengan de referencia. Y muy bien. Entonces, esto es lo que teníamos sobre el examen. Ahora, vamos a pasar a darle paso a dos personas que justamente acaban de aprobar el examen hace poco. ¿Ya? Ellos nos van a contar un poquito sobre cómo fue su proceso de estudio, sobre si les ha servido, qué tan difícil les pareció. ¿No? Y paso a presentarlos. Primero, va a participar Andrea Best. Ella ha aprobado el examen nivel 1 en mayo del 2021. Ella es egresada de la Administración de la Universidad del Pacífico y tiene experiencia laboral dentro del rubro financiero desde hace tres años. Actualmente es ejecutiva de mesa de dinero en banco de crédito BCP. Entonces, a ver, Andrea, si... Gracias, Víctor. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Andrea Best. Como mencionaba Víctor, di el examen del CIF nivel 1 hace poco, ahora en mayo del 2021. Y un poco para contarles sobre mi experiencia en este examen. De hecho, como mencionaban, es un programa que ofrece una base súper buena e inclusiva en los diferentes aspectos que tiene el mundo de finanzas el día de hoy. Definitivamente es algo que las empresas valoran, bueno, al menos en Perú, que es donde actualmente estoy trabajando. Incluso me atrevería a decir que se está volviendo como una especie como de must en el rubro financiero a nivel internacional. Entonces, es un programa bastante completo y creo que si bien al menos en el nivel 1 quizás algunos de los temas, muchos de ustedes lo pueden haber visto en sus carreras, aquellos que estudian economía o finanzas, es un programa que complementa bien estos temas y también tiene una forma distinta de enseñártelos y de preguntártelos. Incluso si es que no vienes de una carrera con una base tan amplia en finanzas, al menos en mi caso yo estudié administración que sí tiene un componente de finanzas pero definitivamente no es el centro de la carrera, igual el nivel 1 del CFI está hecho como para que comiences de cero y bueno, no se te complique por ese lado. En cuanto al examen en sí, creo que la clave está en la parte de la organización y en ese sentido Perú Securities apoya bastante a los alumnos que tiene. Como mencionaba Víctor, es un programa bastante intensivo, son un montón de temas, entonces la idea es que vayas leyendo y a medida que vas leyendo y vas viendo la parte teórica lo complementes al toque con la parte práctica. Algo que a mí me pareció súper útil es que por el lado de Perú Securities tienen como una especie de exámenes semanales, durante la semana tienes las clases, te repasan las lecturas, tocan los temas más difíciles por así decirlo o las dudas que puedan tener las personas y los fines de semana tienes preguntas como para complementar esa parte teórica pero cada cierto tiempo tienes exámenes que recopilan lo que has visto desde el principio del curso hasta el momento. Entonces, por ejemplo, si estás dando el examen en mayo comienzas a estudiar en enero, enero, febrero y la idea es que para abril todavía te acuerdes de lo que te han enseñado hace algunos meses. Entonces, este esquema como acumulativo te ayuda bastante en ese sentido. En cuanto a tips, en verdad creo que eso es, o sea, mientras más practiques más chances tienes de que te vaya bien sobre todo porque son exámenes largos, son 180 preguntas en total en bloques de 90 preguntas, break 90 preguntas, entonces definitivamente parte de la idea es que lo puedas hacer rápido y eso solamente lo vas a poder lograr conforme más práctica tengas. En contra de acciones sí, o sea, recomendaría un mes o si se puede un mes y medio antes dedicarte 100% a preguntas, o sea, que llegues a un mes o un mes y medio antes ya habiendo leído todas las lecturas y dominando la parte teórica de los temas como para que solamente te enfoques en la parte práctica al final y creo que eso es lo último con relación al examen en sí. Este año al menos en Perú fue la primera vez que se dio un examen virtual, o sea, es presencial, tienes que ir a un sitio pero es en computadora. Yo la verdad al comienzo estaba un poco preocupada porque decía como que ¿qué pasa si no entiendo el software, el sistema, no sé? Y la verdad por ese lado no hay mayor preocupación, la misma página del CFA tiene tutoriales de cómo es el software el día del examen entonces ya has preparado y el mismo CFA te manda correos días antes como para que te familiarices y todo y en verdad como es bastante user-friendly, ¿no? Entonces creo que ese cambio en la modalidad del examen no afecta negativamente para nada, ¿no? Creo que eso es por mi lado y me parece que hay alguien más que también va a contar sus experiencias. Sí, gracias. A ver. Ahora, bueno, va a conversar con nosotros Brian Rivera, él ha aprobado el CFA nivel 1 en mayo de 2021 en Colombia, él es egresado de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La Sabana y tiene experiencia laboral dentro del rural financiero desde hace cuatro años. Actualmente es FX and Derivatives Sale Trader en Banco de Occidente en Colombia. Vale, hola Víctor, hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Listo, entonces un poco como decía Víctor, yo soy egresado de la Universidad de La Sabana, soy economista, digamos que en la universidad empecé a entrarme un poco en el sector dado a que manejaba un poco el tema del punto de bolsa en la universidad, manejábamos todo el tema de un número, de otras plataformas financieras, entre otros, de bolsa valores y otros. Ya con eso después me integré al banco, ya unos añitos, dos añitos en el Banco de Occidente, yo soy trader, básicamente ¿qué hacemos? Manejamos el portafolio de coberturas de los clientes, esto incluye manejar todo el tema de forward opciones, swaps, divis, renta fija, entre otros. Digamos que la asesoría es bastante importante porque no estoy en el área de posición propia del banco, sino como en el área de distribución en donde nosotros manejamos todos los portafolios de los clientes en el tema de divisas. Entonces es bastante importante conocer todos los conceptos a detalle, un poco lo que decía ahorita Andrea, uno en la carrera ve un montón de conceptos y a veces uno en algunos no profundiza bastante. Y el CFA es un programa bastante íntegro el cual te ayuda a reforzar todos esos puntos débiles que de pronto en algún momento te quedaron o algunas cosas que te gustó curiosidad en algún momento en la universidad, pues ahí tienes el gran punto de referencia. Y claramente atendiendo clientes, atendiendo empresas todos los días es una gran herramienta y debes estar actualizado siempre sobre todos los instrumentos derivados y pues a profundidad conocerlos porque pues no puedes dejar que te corchen, ¿no? Básicamente es el trabajo. Entonces, ¿qué puedo contarles del CFI? Aquí en Colombia hay muy pocos CFI, de hecho, no es común verlos y es por eso que asumí el reto. Cuando uno se enfrenta al mercado laboral, uno ve, todo el mundo tiene MBA y maestrías, entre otros, pero lo puede decir, bueno, una maestría, un MBA y lo puedo conseguir en cualquier universidad y hay unos muy buenos. Sin embargo, el CFI no lo da el CFI Institute. O sea, solo ellos me otorgan el CFI y pues no hay muchos. Entonces, por competitividad laboral, uno dice, pues si no hay muchos de esos y el certificado de reconocimiento a nivel internacional, pues yo me voy de una vez por esto. ¿Tiene retos? Sí, claro, tiene retos. ¿Como cuáles? El aprendizaje o digamos que el entendimiento es un poco más individual. Es de ir uno acompañado, yo en mi caso opté por tomar el curso de Perú Security, la verdad, se me hizo muy bueno. ¿Por qué? Porque yo necesito un orden mental. Eso de uno lanzarse el examen y estudiar uno por su cuenta, la verdad, sí más es algo complejo. Prefiero algo como tener una hoja de ruta en donde uno diga, bueno, con unos esta semana debo ser concentrado en equity y el otro en portfolio management, entre otros. Entonces, esa hoja de ruta que a uno le pone el programa de Perú es bastante bueno. Entonces, digamos que yo sigo la hoja de ruta, estudiar, yo sigo todos los días de 7 a 10, ya lo tenía programado sábados y domingos, hacer los quizzes, los talleres y en la tarde seguir leyendo. No hay nada más. Cuando uno siente que realmente ha leído mucho, apenas va en la mitad, entonces hay que leer mucho más. Entonces, hay que seguir dándole qué consejo les puedo dar el Q-Bank, que es el mejor amigo de uno. La verdad, lo que decía un poco Andrea también al final, hacer muchas preguntas es una gran herramienta. Ya cuando faltaban tres semanas para el examen, yo lo que hacía era mezclar un montón de preguntas del Q-Bank, de 7 a 10, las mezclaba todas y las ponía a reproducir y hacer preguntas, hacer preguntas, creo que de las 4.000 preguntas que hay hice como 3.200 y pues me he esforzado bastante, cuando uno se estresa bastante, es un proceso de aprendizaje, al principio uno saca 60%, 70% y uno dice, no, todavía estoy colgado, estoy malo, me lo voy a tirar, pero nada, es cuestión de insistir, insistir e ir haciendo preguntas y de un momento a otro van a ver que el tema va fluyendo. Entonces, hacer preguntas como puedan, háganlas más que puedan y verán que van a ser un buen resultado, un buen CFA, entonces aquí básicamente yo tuve un buen resultado, estuve cerca como a ese percentil 10 que ellos ponen como de target y pues la herramienta es hacer preguntas y estudiar muy concentrados, seguro que lo van a pasar así, cuando ustedes se ofrecen el examen, yo me sentí muy seguro, la verdad, sentí que varias preguntas del QWARN se parecían bastante a las del examen, entonces pues a uno le fluía bastante el tema. entonces esas son las herramientas, un poco de consejos es hagan muchas preguntas, sigan leyendo, lean antes de las clases, las notas guay y lardas son muy completas, muy completas, a mi forma de parecer, entonces lean antes de las clases, las clases son un refuerzo que pueden ayudar a repasar nuevamente lo que vimos y de pronto hubo uno u otro concepto que no le quedó como flow, ahí como que vale la pena y entonces básicamente es eso, una idea que se hagan a la hora del examen, uno va, es algo muy similar al TOEFL, uno va, un cuarto, tengan cuidado con las calculadoras porque no lo hacen reiniciar la calculadora, entonces si tienen algo programado, ténganlo en mente porque les reinicien la calculadora, entonces ya lo aprueban, tienen audífonos incluso para bloquear el sonido, tienen todas las herramientas, todo es muy cómodo y eso es el examen y algo que quería resaltar de lo que decía Víctor, el CFA tiene una bolsa de empleo que es muy buena de hecho, me llega a la sociedad de Colombia casi que semanalmente ofertas de empleo y aquí varios fondos de inversión, de varios bancos y otros en los cuales uno puede aplicar, ese networking bastante valioso, no necesiten alguna pregunta pero básicamente creo que eso es todo. Gracias Brian. Y bueno, para terminar, un poquito quería contarles sobre nuestros cursos cursos de preparación, nosotros actualmente tenemos cursos para todos los niveles, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos en nuestros cursos? En primer lugar, acceso, perdón, acceso a banco de preguntas, ¿ok? eso es una plataforma, docentes internacionales, CFA Charter Holders, de hecho, nuestro plano docente es más o menos como que de 15 profesores, tratamos de ser muy intensivos, hay controles semanales, exámenes parciales, simulacros, ¿no? la idea es presionarlos para que puedan obtener un buen resultado, seguimos la currícula oficial del CFA Institute, no eso sin duda, hacemos un seguimiento personalizado y también tenemos un sistema de mentoring, ¿no? donde nos estamos comunicando con ustedes periódicamente y también cada vez que el alumno quiere programar una reunión, la tomamos, hacemos además talleres de ejercicios para practicar con un docente, o sea, tenemos clases teóricas con ejemplos, ¿no? pero aparte hay clases que son solamente ejercicios y hoy tenemos pues clases virtuales en vivo, ¿no? que además quedan grabadas, las hacemos en Teams y una creo también de las fortalezas más grandes que tenemos es el material de estudio original Wiley, si ustedes buscan en Google mejor material de preparación para examen CFA, o sea, Wiley les va a salir como número uno en casi todos los rankings, ¿no? Nuestra plana docente como pueden ver pues es este es gente de México, de Colombia, de Perú, todos sumamente con bastante experiencia tanto a nivel profesional como académica y nuestros alumnos y alumnas pues vienen de muchas empresas, ¿no? tanto de justo de estos países países, principalmente Perú, Colombia, México, entonces acá tenemos de hecho también una posibilidad creo yo de hacer networking. y bueno, estos son un poquito los datos de nuestro programa para los que quieran solicitar más información, como dije, la modalidad es hoy virtual en vivo a través de Teams, el horario es martes y jueves de 7 a 10 hora de Perú y algunos sábados de 9 a 12 y el inicio de clases para el programa que viene es 21 de septiembre, ¿ya? entonces también les dejo ahí esta información. Si quieren contactarse con nosotros acá está nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra página web y como les dije hace un momento ahora si quieren podemos hacer una pequeña sesión de preguntas las pueden poner ahí en el Facebook y yo gustoso pues las respondo, o le doy espacio a Andrea o a Brian si es que las preguntas son para ellos. A ver, de hecho acá hay una consulta, pregunta Gerson, ¿todos con alternativas? Y efectivamente el examen CFE es con alternativas es ABC y sin puntos en contra, ¿ya? ahora como son tantas preguntas o sea no es posible aprobar adivinando ¿no? Sí hay que estudiar y bastante. No sé si tienen más preguntas. acá tenemos otra pregunta que me ha llegado por el chat. ¿Cuánto es el tiempo óptimo de preparación? A ver, el tiempo óptimo de preparación según la página web del CFE Institute son alrededor de 300 horas. ¿Ya? Eso es una referencia porque al final depende por ejemplo de la base que tiene el alumno depende del nivel de inglés que tiene porque el examen es en inglés las lecturas son en inglés ¿no? Nuestro curso es en español pero como el alumno igual tiene que leer ahí también va a depender mucho de su velocidad entonces nosotros calculamos alrededor también de 300 horas pero es una referencia muy abierta ¿ya? Y esto en nuestro programa lo hacemos en aproximadamente cuatro meses un poquito más. Acá tenemos otra pregunta de Fabiola nos pregunta si al asignarse el local para el examen ¿hay algún pago adicional? La respuesta es no cuando pagas ya está incluido que te asignes al local pero lo que sí hay es un pago si tú quisieras cambiar tu fecha ¿ya? Ahora esto de cambiar la fecha ojo tómalo con pinzas no es que si yo me matriculé para febrero luego no terminé de estudiar y me paso a mayo eso no hay acuerda que esto es una ventana ¿no? Entonces si el examen se puede dar desde el 15 de febrero el 30 de febrero la fecha que yo puedo cambiar y haciendo este pago es por decir del 15 de febrero al 17 de febrero o sea todo dentro de esta misma ventana de tiempo no existe o en todo caso como que tiene muchísimas restricciones que me permitan pasarme del examen de febrero al de mayo por ejemplo o sea lo usual es que si yo me matriculé para febrero y no terminaba de estudiar por ejemplo o sea igual voy a tener que ir ¿ya? Gianfranco pregunta si el próximo año las clases también serán virtuales y la respuesta ahorita de momento es sí pero estamos pues igual siempre viendo ¿no? a ver qué alternativas se podrían dar y qué tan normalizada va a ser pues la el futuro ¿no? por ejemplo acá en Perú las clases todavía o sea los colegios no reabren las universidades no reabren ¿no? entonces ahorita yo te digo virtual sí porque ya estamos lanzando un curso que empieza ¿no? en todo caso para los cursos que todavía no empiezan lo tendremos que ver Diego pregunta costo del curso eso bueno eso lo tienes que ver con María Fernanda la le puedes escribir a ese correo o la puedes llamar a ese número te contesta de inmediato también por Facebook nos puedes escribir eso yo no lo veo Edwin pregunta si la grabación de esta reunión será compartida sí la vamos a colgar ahora en nuestras redes Elena pregunta si es necesario ser egresado para dar el examen la respuesta es no no tienes que ser egresado te piden haber estudiado hay un están los registros en la página en términos de estudio te piden por lo menos ya haber llevado cuatro años ya o sea con eso te puedes dar una idea e incluso puedes no tener estudios pero sí tener experiencia profesional y también tiene tiene validez y también hay un requisito de tiempo Gerson pregunta ¿qué recomendación nos puedes dar para prepararnos en el inglés exclusivo para el examen CFE? ya acá solamente quiero dar una precisión el examen CFE en primer lugar solamente necesitas el nivel de inglés de lectura porque no vas a hablar no vas a escribir no vas a escuchar esto es lectura y para el nivel de lectura más o menos es un tipo intermedio ¿no? obviamente va a haber muchos conceptos de finanzas pero eso son justo entre los que vas a ir aprendiendo ¿ok? ahora yo conozco gente que ha dado el examen con una base de inglés te diría baja ¿no? les cuesta mucho más en términos de tiempo tiempo de estudio pero igual lo logran hacer mi mejor recomendación siempre va a ser y si quieres lo puedes ver luego con nosotros ver quizás una una muestra del material ¿no? por ejemplo de un par de páginas del libro y ver qué tan cómodo te sientes con ese nivel de inglés al leerlo ¿no? y eso te da un buen termómetro y muy bien no sé ¿qué otras preguntas pueden tener? a ver Luis Felipe pregunta ¿cuándo inician las clases y cuáles son los horarios? a ver eso lo tengo por aquí las clases inician el 21 de septiembre ¿ok? esto es para el examen de febrero del 2022 ojo para el examen de mayo del 2022 todavía inician en enero del próximo año y el horario hora de Lima es martes y jueves de 7 a 10 y algunos sábados de 9 a 12 ojo no es que todos los sábados más o menos es un sábado sí y un sábado no aproximadamente a ver a ver no sé a lo mejor también tienen alguna pregunta para Andrea o para Brian ah ya a ver acá Diego pregunta el método de pago a ver hay por un lado el pago para el examen que eso lo haces con el CFE Institute me pensé que te refieres a ese solamente se puede pagar el examen con tarjeta de crédito ya en la página web del CFE Institute y tienes que tener tu pasaporte a la mano al momento de inscribirte ¿ok? también preguntan Gianfranco en donde se da el examen CFE nivel 1 hay varias ciudades actualmente en Perú el examen se está dando en Lima en San Isidro ¿no? en Colombia el examen es en Bogotá en México es en Ciudad de México muy bien creo que esas son todas las preguntas y bueno primero que nada agradecerle a Andrea y a Brian por habernos acompañado han cogido ahí unos unos minutos pues de su agenda y agradecerle también a todos los demás bueno a todos los que se han conectado para vernos ¿no? cualquier pregunta que tengan pónganlas si quieren en el Facebook ¿no? luego la podemos responder de hecho nuestra idea pues siempre es este tratar de aclarar las dudas de todos ¿no? para cualquier cosa justo ahorita bueno le hacía una última pregunta que sobre el tema del Q&A ya o sea nosotros sí proporcionamos un QBank ¿no? pero el CFA Institute tiene uno más ah perdón acá hay otra otra pregunta a ver Mario pregunta ¿por qué el costo del examen para febrero es mil dólares y para mayo setecientos dólares? la respuesta es que para cada examen hay el precio como que de preventa y el precio regular para el examen de febrero ya estamos en el regular el de preventa ya pasó ¿no? y para el de mayo si tienes ambos aún entonces este bueno ahora ahora sí ya paso a despedirnos como dije les agradezco bastante que se hayan conectado cualquier duda no duden en escribirnos y bueno que les vaya muy bien pues no cuídense bastante gracias Andrea gracias Brian y nos vemos buenas noches gracias